...que ayer corría la información muy lamentable acerca del fallecimiento de la madre del buen amigo Abel Martínez. Una información que llegó hasta nuestro WhatsApp de parte de su equipo de comunicaciones y decía Con inmenso pesar informamos el fallecimiento de la adorada madre del candidato presidencial del partido de la liberación dominicana Abel Martínez, la señora Mélida Durán Luego de estar ingresada por 16 días debido a complicaciones de su edad al momento de su fallecimiento, doña Mélida tenía 95 años. Tiene 95 años. Tiene. Está aquejada de salud porque hasta donde tenemos entendido lamentablemente esto fue una información errónea. Cuando digo lamentable me refiero a que se dio a destiempo. Parece que hubo gente que se fue con el amague. Y aquí entonces, luego de que todos los medios se hicieron eco y que mucha gente ya estaba presta y dispuesta a ofrecer sus condolencias al buen amigo Abel, tuvieron que salir a rectificar de que eso no era cierto y que no es cierto por lo menos hasta ahora. Es una falla de la comunicación del equipo de este candidato. Totalmente. Ofrecer una información de esa naturaleza que compromete la salud de la madre del candidato. Oh, mi Dios, qué lamentable. Hay fallas ahí que eso no debe pasar otra vez jamás en la vida. Y creo que debe llamarse a reflexión al equipo que está manejando la comunicación del buen amigo Abel porque este tipo de errores no puede pasar. Y mucho menos en este momento con algo tan serio como la madre del candidato. Tan dedicado, personal. Nosotros vamos a hacer lo contrario aquí. La vamos a tener en oración. Exacto. Para que el Señor le devuelva su salud a la madre de Abel Martínez. Pedimos que el Todopoderoso pueda restablecer su salud. Que la mantenga viva mientras las circunstancias así lo permitan. Y ojalá que ella pueda ver a su hijo desarrollarse en política como lo que muchos de sus acólitos y gente que lo sigue quiere. Claro. Fue un fallo muy grave el poner a circular esta información. Gracias a Dios lamentablemente, lamentablemente toco un error. Y gracias a Dios la señora todavía se mantiene con vida luchando contra los achaques que en este momento está sufriendo. Por su edad. Ponemos en manos del Todopoderoso la salud de la madre de nuestro buen amigo Abel Martínez. El show sigue saliendo para todos.